¡Hola chicos! ¡La disqueta! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Antes de nada, Giovanna Bravas Sois lo peor del mundo Sois lo peor de verdad Osea el vídeo ha llegado a más de 50.000 likes Osea que les tengo que hacer la intro picante, la tenemos que hacer ahora Es que no tenemos un mentirador, lo hacemos por el domingo que viene Prometido, nosotras cumplimos siempre con lo que decimos La cosa es que nos hemos ido a Londres Como algunos de vosotros sabéis Si nos seguís en Instagram, si no, aquí están Nuestros Instagram super sexys ¿No? Entonces, estando por Londres evidentemente La Botch y yo no podíamos no pasar Por las tiendas a comprar cosas, así que Hemos decidido hacer un mega haul de Londres Bueno, y aparte de estar en Londres Hemos estado en la Madrid Fashion Week Osea, yeah, y nos ha invitado Samsung y ha sido super super guay Hemos grabado algunas cosillas Así que por favor, osea Vamos a enseñaroslo Bueno chicos, pues aquí estamos en la Mercedes... Mercedes... Ben... Fashion Week Si, que nunca nos sale Y nada, vamos a ver ahora la pasarela de Samsung Ego Que es la que es hoy Y voy a montar porque van a ser todo diseñadores Jóvenes Típico que no va a ser la típica ropa, ¿sabes? Unas botches Otra botch Otra botch ¡Otra botch! Y ese creía que yo era más baja Que todo eso... ¡Hola! ¡Hola! No sabemos si se va a oír muy bien lo que estás produciendo, ¿no? Vete una foto como esa Ojalá tú en una foto como esa Vale... Pablo Canana, empieza tú porque... Pablo ha sido como la reina de las compras ¿No estás? ¿O que te creas? Bueno, bueno, comparado conmigo creo que un poco sí Es que empieza tú a verte la típica ¡Con tu cuerpo, sé! ¡Con tu cuerpo, sé! ¡Con tu cuerpo, sé! Vamos a empezar por Eevee Park Que es una de mis marcas de ropa preferidas Y de hecho por Instagram no sabéis cuántos comentarios tengo De que de dónde es este gorro Que mola muchísimo De verdad, cuando llegué a Topshop, ¿vale? Y vi la zona de Eevee Park Casi me da un infarto O sea, yo estaba como así ¡Oh! Como una niña pequeña Y luego también, aunque esta camiseta... ¡Uff! Gracias, Giovanna Es más para verano, ¿vale? Porque en invierno no la voy a utilizar Por favor, mirad Me encanta, ¿vale? Giovanna odia... Es muy sexy Es muy sexy Y yo tengo que decir que no le gusta el naranja, ¿vale? Pero a mí en la ropa... Pero es súper ropa, ¿no? Bueno, sí, es un rojo o naranja raro Y mola muchísimo Hola, por favor, eh Bueno, yo me pillé este gordito En Topshop también Que es súper chulo Y es de tu color Y es de mi color Con más colores... Tiene naranja para que luego digas que no me gusta Y la verdad es que mola muchísimo Así para fotitos puede estar guay Es como de mi color de pelo también, ¿no? Sí ¡Ay, Giovanna! Me das miedo Bueno, por favor Esta es mi camiseta nueva preferida, ¿vale? Sí, que yo la vi cuando fui a Londres sin ti Y dije, es que esta camiseta es cargada Que yo la vi en sudadera Y era muy cara Lo vi por internet Y en Londres he visto la camiseta Que es esta de Adidas Ya sabéis que yo de verdad Adidas es otra de mis marcas favoritas Y por favor, me encanta Que duro Bueno, ya sabéis que a mí me encanta la sexualidad de las cosas Por lo que he tenido que comprar esto de aquí En realidad No sé si es un bañador O si es un body O sea, me vas a enseñar todo ¡Pero mola! A ver, esto es como para ir por la calle No, por favor, no estudias mi casa Me lo he comprado como para ponérmelo con una... Para ponérmelo encima con una camiseta transparente En plan Oh, ya Vamos, sin voz Soy la mejor Cute by Psycho Cute by Psycho También es de Topshop A ver, con cuidado, eh ¡Ah! ¡Ido! ¡Ah! ¡Me encanta! Vi estas zapatillas también de Topshop Tienen una plataforma bastante guay Y mirad, por favor, son así de extrañías Que Giovanna no sabría hacer Ellas solo algunas zapatillas mangas Sí, pero yo no Entonces ya me las he comprado directamente así ¡Te dice locas! Y... y... Estaba también en negro En blanco totalmente Y me las quería comprar todas Lo que pasa es que no me cabían en la maleta Y tampoco es que pusen excesivamente baratas Costaban como... ¡Ay! Me he torcido como un brazo Costaban como 36 euros Y a ver, que tampoco se le ve como de muy buena calidad Como para que coste 36 euros ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡No! Eso te pasa por tener cactus Bueno, a ver, os comento Tengo una pequeña obsesión por los calcetines, ¿vale? Y últimamente como que se ha visto incrementada En Dog Shop tienen un montón de calcetines Pero muchísimos súper guays Hay el típico de Tres por no sé cuántos euros Y es como Tío, me los tenía que coger, ¿vale? Entonces os voy a enseñar todos los calcetines que me he comprado Los primeros y de los más guays de todos son estos Paula Baena, dime que sí Tienen malditos dinosaurios Por favor En plan, no necesitaba Es que los vi como Luego, evidentemente, unos de astronautas Pero esos eran de chico, ¿no? Igual Igual Luego, evidentemente, vi estos que son de mi color O sea, Paula, dime que los amas ¡Los amo! Y por último, estos que no sé si se van a ver bien, bien Pero son así transparentitos con las rayas aquí también Negras Son de estos como rollos que hay de pero transparentes Los cuales no tienen ningún sentido Y seguramente en el día número dos se me romperá O en el uno Yo por último me compré estos pantalones en Topshop Sé que no me quedan bien Porque estoy bajita Cuando es bajita cosas anchas, muy anchas y tal No te da miedo Pero aún así me gusta porque estoy como un poco harta ya de los pantalones Hasta aquí arriba Apretado Ya sin pantalones y a tomar por saco todo Todos en braga En braga ¡Y ya va por saco! ¡Afuera! ¡Y se acabó! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Hay un toque en toque en mí? ¡Ay! ¡Hay un toque en 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 toque! Pero tienes una niega chunga, Frank, con problemas, ¿eh? Y evidentemente, después de pasar por Topshop Pasamos por Ronald Peters Que como sabéis es una de mis tiendas favoritas de todo el mundo mundial Y vi esta camiseta en la sección de chicos En realidad al principio pensé en comprarse la Z Pero no había su toalla y dije total que me la compré yo Es como gigante, ¿vale? Creo que caben 8 paulas aquí De hecho, moriría por verte con esta camiseta ¿Un día puedo? No Pone algo aquí en chino, japonés, no sé qué Luego me encanta el rollo este Como desteñido Chungo, grunge, no sé qué Y en serio, o sea Ha empezado a ser uno de mis tops en el armario, yo creo ¿A que sí? Y por ultimísimo, ultimísimo Hala, por favor Me he comprado una chorrada como una casa Pero estaba ahí en Urban Outfitters Y nada, es así, o sea, es muy sencillita Tampoco tiene mucho tal A ver, yo es que tengo como 8.000 cuadernos En serio, tengo demasiados cuadernos Vale, tío, un segundo Me dejas enseñar una cosa que es de España, da igual, es de H&M Pero es que me gusta mucho y no me la ha probado nunca Naranja otra vez Naranja Sé que ayer le gusta naranja, lo voy a repetir Pero es que la quiero enseñar porque a mí me gusta muchísimo, tío O sea, la vi de H&M y es toda naranja Bueno, y que lleva aquí esto, que no sé ni qué pone Pone paola Que mola mucho y la quería enseñar también Y la quiero cortar un poco porque tiene este efecto cortadillo y tal Pero la quiero cortar un poco más Y nada, pues eso os la quería enseñar Para ir desnuevo a la calle Exacto Os la quería enseñar porque antes de aquí de H&M de España me ha gustado mucho ¡Ya no hay el listo! Oye, ¿cómo que no, eh? Que se revientan los cactus Que cojo los cactus y se los reviento, eh Así que nada, chicos La verdad es que hace mil años que no hacemos un haul, tío Ya, tío Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y ya sabéis, mega like si os ha gustado Y mega like si queréis pronto un lookbook Porque a mí me parecen mucho hacer uno Buscar un toque extraño así Vale Picante Picante No, en serio Tenemos que hacer lo de picante pero en el siguiente, ¿vale? No, en el siguiente, ¿vale? Próximo domingo ¡Mua!